Hola. Sí, ¿me escuchás? Te escucho abajo, pero te escucho todo el segundo día. Bárbaro. Enito, te molestábamos por lo siguiente. Queríamos saber, porque vos habrás visto el informe de anoche de América 24. Sí, lamentablemente, lamentablemente lo he visto por televisión. Nuevamente, una degradación para nuestro querido General Tobríguez con las cosas que están... ...que siguen pasando en General Tobríguez. Sí, lamentablemente lo he visto. Bien, eso ya lo habías visto vos en un... En realidad había visto una parte que nos presentó la gente del sindicato de ATE en el Consejo de Liberancia, unas diapositivas, que, por supuesto, el informe de Canal 2 fue mucho más extenso y mucho más profundo. Y la verdad que se da vergüenza ajena tener un cementerio en una ciudad tan buena como General Tobríguez y que es una vergüenza que nuevamente se damos tapa de los diarios, de los diarios nacionales y prensa que le decía otra vez por General Tobríguez, en muchas condiciones. ¿Cuánto hace que la gente de ATE había llevado ese video o esa foto de diapositiva? Y no, pasó más de mes y medio, mes y medio para atrás. Ajá. O sea, ¿qué hace? Vimos varios concejales viendo el video y tal es así que es lo que Perón se comprometió a trabajar en el tema y presentar a hacer algún tipo de proyecto bien hecho para que el cementerio realmente sea lo que tenga que ser, ¿no? Más allá de eso, pedido que allá por junio del 2008 ya habíamos presentado un pedido de informe o algo que peronista solicitando informe sobre la situación en que se ha encontrado el cementerio. En limpieza, orden, una serie de cosas que hemos pedido y que nunca nos han contestado. Y nunca nos contestaron. Ahora, una pregunta. En el 2008 se aprobó la creación de un cementerio parque. Para este cementerio... En el 2008 se aprobó la ordenanza número 3.326, expediente 73.804, que fue sancionada el 23 de diciembre del 2008. Y fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Ahora, yo te hago una pregunta, porque yo lo escuchaba anoche al Intendente, echarle un poco la culpa, obviamente a Marcelo Coronel, pero a ver, ¿qué previsiones se tomaron cuando se presentó el presupuesto del 2010? ¿Qué presenta, valga la redundancia, Juan Pablo Anguileri? Bueno, mira, analizando el presupuesto que lo estoy analizando yo con mis compañeros de bloque, en realidad el cementerio parque, así como dice la ordenanza, no hemos visto absolutamente nada. Lo que sí vi partidas afectadas a cementerio, a cementerio, la suma de 550.000 pesos para el año 2010. Entonces, mi forma de pensar, o pienso particularmente, que es para reparar o solucionar algunas acciones en el cementerio actual. Imagínate que en ese dinero con 550.000 pesos no se puede ni siquiera comprar las tierras de un nuevo cementerio. O comprar, por más que haya que las tierras sean de la municipalidad, hacer un cementerio con 550.000 pesos es imposible. Cuando se asigne una partida como esta de 550.000 pesos, ¿se dice para qué, en qué se va a gastar? En el presupuesto, lo que dice es 2 acciones en el cementerio o construcciones en el cementerio. 2 acciones y 2 construcciones en el cementerio. No te especifica en qué se hace, simplemente te dice esto, 2 acciones o construcciones en el cementerio. Eh, Nito, te agradezco, eh. Nos quedó claro a todos. O sea, que... Tantí de ser lo más claro posible, Rodolfo. 150.000 pesos más que el año anterior para los gastos de cementerio. Sí, pero el año 2009 estaba presupuestado 400.000 pesos, y para este año 2010 estaba presupuestado 550.000. Pero, insisto, lamentablemente, otra vez, General Rodríguez, un papá de revistas nacionales, en noticiosos nacionales, la verdad que es una vergüenza, y aparte de una vergüenza ajena, tener un cementerio como el que hay en el cumbre que hay en el cumbre que hay en el cumbre que hay en el cumbre. Ah, te mando un abrazo, eh. Gracias. Un saludo para ustedes. Muy amable. Era el concejal Nito Engen, que es presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Consejo Deliberante. Yo ayer escuchaba a la gente de ATE, miré el informe. Nosotros ya habíamos publicado el video en internet el 24 de junio pasado. Acá nos acaba de decir Nito Engen, que hace un mes y medio, que, bueno, que ellos habían tomado conocimiento. Se estaba reelaborando el presupuesto. Y ustedes fíjense que sabiendo, porque ahora es fácil. Ah, nosotros hace cuatro meses que entramos, no sabíamos nada. A ver, ayer la gente de ATE dijo que Juan Pablo Anguileri lo sabía de cuando era presidente del Consejo. Pero no solamente eso, lo sufrió en carne propia cuando fue a dejar a un familiar. O sea, no hay ni siquiera un gasebo que cuesta, no sé, 100, 200 pesos. El gasebo es esa cosa que sirve para que no se mojen todos los que van a enterrar a un familiar. Entonces, a ver. También escuchaba a la gente de ATE ayer decir que la directora del cementerio, ella pasó todos los informes. Y que nunca le dieron bolilla. Hoy vamos a tener a...